A partir de ahora, el presente y el futuro de Gimnasia. Gabriel Pelerino, al aire de Cielosport. Gabriel, gracias por este minuto. Bueno, estamos todos los que hacemos Cielosport todos los medios. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha muy bajito? ¿Puede ser? A ver, vamos a tratar de subir el retorno para que nos escuches bien. Bueno, ¿cuánto de realidad esto de que Alfaro ya se había ido antes del partido? ¿Lo sabías? ¿Lo charlaste con él? ¿Te lo definió antes? No, no, me lo comunicó por un WhatsApp antes de llegar a la cancha. Por WhatsApp antes de llegar a la cancha. Sí. ¿Vos en la semana estuviste reunido con él o no? ¿Eh? ¿Vos en la semana estuviste reunido con él? Sí, sí, estuve el viernes, estuve el sábado. Aparte estuvo también con Roberto de Pietres hablando. Y otro directivo también estuvieron en estancia, ¿no? En distintos... Después del martes hubo algunas concentraciones en cuanto a sesión, otro mozo ahí y demás. Yo fui el viernes y fue el sábado antes de salir para la cancha. Pero, bueno, él dice que no tuvo oportunidad de decírmelo antes y me lo quería decir justo ahí antes de cierre la cancha. Sí, Gabriel, la verdad que una decisión totalmente desacertada, la del técnico, ex técnico de gimnasia, de avisarle al presidente por WhatsApp y horas antes de un clásico. ¿Y cuál fue tu respuesta? Pregunto si se puede saber, porque me imagino que si bien en el fútbol nada te sorprende, pero que tu técnico por teléfono te avise que va a renunciar horas antes de un clásico, me parece que no te lo esperabas. No, le estás agregando un poquito más de tiempo. Si fuera horas antes sería mucho más fácil. Pero, digamos, no había tiempo de hablar porque ya estaba llegando al estadio, en ese momento me enteré. Pero ni siquiera fue antes, horas antes. Estábamos entrando en el estadio de Guilme, en este caso. Pero no, la respuesta es que piensen del partido y que solamente habláramos del partido. Que lo que tuviéramos que hablar con respecto a eso hablábamos personalmente. Lo que pasa es que yo ahí entiendo otra cosa. Las tomas de decisiones ya estaban contaminadas por esto. Está bien, pero yo hago esta pregunta, Gabriel. Si a vos te lo hubiese dicho un día antes, dos días antes, ¿le decías que dirija o no del clásico? No. Bien. No. ¿No qué? ¿No le decías que dirija o que no dirija? No, no quiere estar, no tiene que estar directamente. Y no porque sea vivo, digamos. Me parece que así son cuestiones naturales. Uno está donde quiere estar y cuando vos ya no estás, no es que se te ocurriera en el momento. Lo tenés pensado de antes. En este caso, él lo compartió, creo que públicamente dijo que lo tenía decidido. Si no hubiese dicho, te hubiese dado la tranquilidad que lo veía en la casa, no que te hubiera nada con su cliente. ¿Y ahora? Y ahora tranquilo, apoyando a los chicos que van a trabajar. En este caso, Lando Martín con Mariano Mesera y el Tofe, que ayer estuvimos reunidos. Muy contentos ellos con la posibilidad. Y por otro lado, agradecido del hecho de que uno lo pueda tener en cuenta. Como pensábamos en su momento que era difícil, en este caso, que hubiera un impas entre un tema y otro. Sí, a mí en un momento le surgía esa duda, al menos, al equipo de trabajo. Y lo demás compartíamos de que cuando entramos al club, de que había que reestructurar un poquito toda la línea de técnico de gimnasia, parecía que no. Y sin embargo, nos encontramos con que sí, tranquilamente, el gimnasio tenía técnico como para hacerse cargo del gimnasio, como fue ahora. Así que, todo el apoyo para ellos, la predisposición de ellos fue total. Ojalá que les vaya muy bien. Y Lupita ahí ya va trabajando, porque mañana arrancan la práctica. ¿Determina el que le vaya bien en estas seis fechas del torneo que quedan por delante, su posterior continuidad? ¿O esto es entendido y lo charlaste con ellos? ¿Es hasta junio, momento en el que termina el torneo? ¿Y ustedes, mientras tanto, están eligiendo el técnico que va a dirigir la próxima temporada? No, ellos saben que trabajando bien, lo que nos dan, nosotros nos dan favor en tener una tranquilidad y el tiempo para poder elegir el mejor técnico que tengamos pensado. Entonces, saben que es un interinato. Pero, por otro lado, saben que nuestra idea de proyecto futbolístico es tener claro de que el día de mañana los técnicos no tienen que salir del club. Entonces, esto será algo muy bueno, lo aparecerá en su currículum. Y, ¿por qué no el día de mañana? Saber que tenemos gente dentro del club que ya tiene un paso por primera. De hecho, ya lo tienen. Pero, bueno, en este caso serán algunos partidos más. Pero el próximo técnico que venga ya se va a encontrar con colegas que no son tenientes inferiores o que están en el club por un momento y otro, que son los futuros que están en el club. Gabriel, porque nosotros en el periodismo o los periodistas repetimos como loritos muchas veces lo que se va escuchando en las redes sociales, por el momento son maquiavélicas porque las cosas que salen. Pero digo, ¿de dónde sacamos los periodistas que gimnasia busca un técnico con el perfil...? Perdón, perdón. Se volvió a escuchar muy bajo de casi nada. Disculpame. A ver, ahí corregimos. Vamos, a ver si... Ahí está, perfecto. Digo, ¿de dónde sacamos los periodistas que repetimos como loritos que buscan un técnico de la idea o de la similitud o de la escuela de Bielsa? Es así, salió de la comisión directiva, vos dijiste me gusta el perfil de Bielsa. ¿De dónde sacamos eso? No, se puede tomar de distintos lugares, pero creo que... A ver, que yo he declarado muchas veces que me encanta, le entiendo y me gusta cuando habla y me detengo a escucharlo en cada aclaración que hace Bielsa o de alguna manera, por decir, tratar de explicar o, digamos, transmitir lo que él dice es difícil. Para mí, en este caso, me gusta escucharlo muchísimo. Comparto cómo juega, comparto cómo realmente después explica por qué hizo lo que hizo. Entonces, eso por ahí por un lado. Pero por otro lado, no es que sí o sí no tiene la línea. Lo que buscamos es un técnico joven que realmente... Joven, y no por el alto hablando, ¿eh? Que tenga una idea joven, que tenga una apertura más joven para todo el fútbol y el gimnasio porque nosotros creemos que la base del equipo buena, que más allá de alguna incorporación que tengamos que hacer, el principal ojo tiene que estar puesto en los inferiores, entonces ahí hay que trabajar muchísimo. Y después es que queremos una propuesta futbolística realmente más agresiva. Eso sí, es claro lo hemos dicho y no vamos a tener ninguna vergüenza de decirlo. Nosotros queremos una propuesta que nos represente más allá del resultado que nos represente cómo gimnasia juega y termina cada partido. ¿Y cómo es esa idea? Más agresiva. Claro, Gabriel, yo hoy contaba que el gusto de ustedes, por dar un ejemplo, repito, no quiere decir que vayan a venir, es un estilo Eduardo Domínguez o Gallego Méndez. Ese estilo. Claro, se ha nombrado a ellos porque en su momento ha pasado por un equipo y mostraron que tiene un plus, al momento lo han querido hacer. A ver, sin nombrar el técnico, yo digo siempre los partidos que le digo a todo el mundo me gustaría que mi equipo juega así. Cuando Defensa y Justicia empató con River 3-3, ¿se acuerdan ese partido? Sí. ¿De locales de Defensa y Justicia? Sí, dirigía a Bolán a esa Defensa y Justicia. Bueno, en ese momento yo terminé el partido con los amigos y les digo, si yo fuera hincha de Defensa y Justicia me sentiría representado, más allá del resultado. Bueno, con mecanseces pasa lo mismo, Gabriel. Me sentí muy a gusto. El otro día cuando Defensa y Justicia empata, o mejor dicho, clasifica en San Pablo, también pasó lo mismo. Entonces, ahí hay una idea, hay una propuesta y más allá del resultado, que por supuesto están buscando también el resultado, pero la propuesta es de otra manera. Nosotros quedamos afuera de la sudamericana de visitantes, nos quedamos afuera del local. Claro. Para mí, y esto trato de ser claro para no ser ofensivo, pero, o mejor dicho, no quiero ser ofensivo siendo claro. Para mí fuimos un poco amarretes en Brasil y por eso nos quedamos afuera. Claro, claro, claro. En Brasil, ¿no te quedaste afuera? Jugamos todo mal, no es un desastre, no, no. Si la propuesta, y tenemos jugadores para esa propuesta, ¿por qué no hacemos? Creo que todos los equipos tienen jugadores para esa propuesta. Y en la plata lo buscó. Después no se le dio, pero en la plata lo buscó. Claro, en los últimos dos partidos hubo una reacción que mostró que está, digamos, más allá de que se pueda hablar de la diferencia de un plantel contra otro, uno a otro, plantel hay para hacer. Entonces, ese estilo también, eso es compartido por muchos, no por un solo, en definitiva. Son muchos los compartidos. Bueno, buscamos ese estilo de técnico o ese estilo de juego que nos pueda dar también un norte futbolístico de acá en adelante para toda la línea de técnico que tenemos en el club. Claro, y ahora, Gabriel, pensando en que ya Gustavo Alfaro no es más el técnico de gimnasia, y en tus declaraciones, en búsqueda de un técnico joven, con ideas renovadoras, modernos, con este perfil europeo, está claro que Gustavo Alfaro, sea cual fuese el resultado del clásico, si lo hubiese ganado, si terminaba de una manera coherente. Estaba dentro del proyecto. Estaba dentro del proyecto por 10 de junio. No iba a poder renovar, no le iban a renovar el contrato por junio. Sí, ¿por qué no? A ver, Gustavo Alfaro decía que él no tenía una propuesta más agresiva porque gustaba contar con algunos jugadores que tuvieran otra característica. Entonces, estaba por charlar, había muchos temas por charlar. El tema de incorporaciones, que nosotros decíamos que las incorporaciones iban a ser institucionales, no a gusto de un técnico, porque esta propuesta que queremos de juego también tiene que ver muchas veces con cuando uno incorpora, no incorpora para un técnico, sino incorpora para el club, más o menos el técnico que esté de turno. Y él decía que la propuesta podía cambiarla en base a un cambio o a una incorporación con otro tipo de jugador. Bárbaro. Entonces, llegado el caso, íbamos a poner un acuerdo, o no, en esas incorporaciones, o qué jugadores él veía con esa proyección en las inferiores, si es que empezaba a las inferiores, porque es otro punto importante para nosotros, el día de mañana el técnico va a trabajar que tenga muy en claro de que tiene que salir jugadores inferiores o tiene que trabajar con los jugadores inferiores para poder llevar la primera. Entonces, todo eso iba a hacer. Y el Grima subaba los resultados, que eran muy buenos, porque hasta ahora era muy bueno, más allá de quedar fuera de la copa. Y en este caso, bueno, el clásico, lo dejo aparte, porque yo el clásico me entero cinco minutos antes de empezar el partido, que no tenía técnico, entonces, definitiva, mucho análisis ahí, es difícil. Le decía una utopía, que opiné el técnico, sabía que no estaba allá. Pero el resultado del clásico no era determinante para que el técnico le fuera. Pero, Gabriel, imagino que no iba a ser algo cómodo para Alfaro, posjunio, que ustedes le traigan jugadores que quizás en su esquema de juego no iban a ser los que él quisiera poner dentro de la cancha por cuestiones de gusto futbolístico. Ustedes como dirigencia, buscando otra cosa y él como entrenador, sabiendo lo que siempre ha dado, ¿no? Pero, bueno, pero también hablábamos, son charlas particulares y demás que de cámara de día también uno a veces trata de impulsar a por qué no ir por un poco más. Esto de ir por más en todo lo que uno haga. Él también podría ir por un poco más. Habrá que ver si su pregunta después lo dejaba, pero en base a eso también las incorporaciones, nosotros incorporamos a Aleman y Matos y no fue que la pidió a dedo él. Creíamos que en su momento, más allá de que sea motivo de consulta, persona de consulta, porque era el técnico de plantel, tampoco sacando la actualidad, no importa si bien o mal de cada uno, a cualquiera de los técnicos que hubiese pasado por la gimnasia le hubiese gustado esa corporación. En ese momento, para dos incorporaciones, nada más que teníamos. Yo la de Matos te la pongo en discusión, pero es objetividad pura. Por el semestre de Matos y por esto, entendiendo también la relación contractual de Matos, pero bueno, son momentos y también hay que entender cómo estaba gimnasia antes. aparte de un momento de gimnasia en pleno paso, casi o no, a la convocatoria, a 10 días o 5 días de la pretemporada. Con un plantel sin entrenar. Y aparte, bueno, vino por 6 meses también y hoy si Matos dice yo 4 goles estaríamos todos diciendo, a ver, ¿por qué no dejamos 6 meses más? No estoy hablando de un jugador especial. En realidad, no se incorporación a cualquier revista que gustaba para el momento que estábamos hablando. Gabriel, a la hora de elegir el técnico, los exjugadores de gimnasia ya retirados, obviamente, ¿tienen alguna ventaja? Porque se han nombrado algunos, Caso Sanguinetti, Pampasosa, el propio Navarro Montoya, Saba, Giliana, Tete González, ¿tienen un plus sobre otros técnicos que quizás no tengan pasado en el lobo? No, 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 el club tiene la persona en este caso que la propuesta veamos que ha venido trabajando de una manera distinta o que sintamos que van para el mismo lado que nosotros. La verdad es eso. No, no, porque haya pasado por el club tiene un plus distinto o más que otro. Estamos pensando más en la propuesta y qué tipo de fútbol queremos para adelante que el nombre. Bien, bien. Por sacar a los otros tenemos que pensar que gimnasia tiene un proceso por delante de muy largo plazo en el cual tiene que acostumbrarse a jugar de otra manera y en el cual toda la tira como decimos de técnico para abajo van a ir apuntando a ese formato. Ese formato, ese esquema o sea, como quieran llamarle, pero la impronta es innegociable. Es que no se tiene que jugar mirando mucho más agresivamente que hasta ahora por lo menos lo que venimos viendo. Gabriel, hoy analizamos la conferencia de prensa de peregrinos y nosotros nos quedaron muchísimas dudas. Para mí, oscureció más de lo que aclaró porque en un momento dice... De Alfaro. de Alfaro. Bueno, vos también hablaste después del partido. Pero por eso nos quería acordarte de Alfaro. No, no, de Alfaro. No sé si de Alfaro. Y él dice que no me voy por los resultados. Nosotros hicimos una nota Gabriel en SiloSport.com que da el 56% de efectividad de Alfaro. Y él dice no me fui por los resultados. Entonces se fue por una cuestión de interna. Claro, por eso yo también entendí, leí lo mismo. Bueno, lo va a explicar seguramente cuando se encuentre con alguno cuando le pueda preguntar lo va a explicar. Pero no lo sé. A mí lo que me dijo es que pronunciaba. Nada más. Bien. Y hoy por hoy hay muchos nombres que se vinculan como recién decía Fede. ¿Hay alguna preferencia? Sé que todos esos nombres que se han barajado no son los que están en tu mente y también en la del secretario técnico ¿te vas a reunir en esta semana con algunos de ellos? No, no es que no están, perdón, por ejemplo, en esta semana no es que no están. Es que no nos hemos reunido con ninguno de ellos todavía. Sabemos por referencias, en este caso más Roberto de Pietri porque es conocido y tiene un recorrido amplio con el fútbol y la gente que ha estado con ellos y demás. Algunos los conocen directamente, con otros conocen los colaboradores y demás. Pero no, al menos en mi caso no lo hemos juntado con algunos. Si él estuvo hablando hasta ahora, después ya era el momento de juntarnos nosotros. Hay un momento que acaba el esportivo y otro es dirigencial. En este caso hay un intermedio que es la Secretaría de Fútbol que hoy la lleva adelante como director de fútbol Roberto de Pietri. Después, en el caso de que él vea a las dos o tres personas que son viables para lo que estamos buscando, nos sentaremos dirigentes a ver si compartimos el perfil personal. porque también tiene que ver mucho esto. Nosotros pensamos en, queremos un técnico que juegue de determinada manera o que tenga cierta agresividad dentro del campo de juego para que se entienda en el juego, ¿no? Sí. Y después también tenemos que compartir personalmente qué queremos como proyecto del club. La verdad que queremos un técnico, a veces he escuchado por ahí que se dice un perfil bajo, por ahí suena como que los que tuvimos eran perfiles muy altos. No, queremos a alguien que vaya más de la mano con todo lo que nosotros venimos organizando en el club para que el día de mañana pase lo más desapercibido posible fuera del campo de juego y se note muchísimo del campo de juego. ¿En tu cabeza o en la mesa está Gabriel Milito? Sí, 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 me siento que nos encanta, nos encanta mucho lo que estamos hablando, pero no tuvimos oportunidad de hablar con él ahora. No importa el paso por estudiante. No, 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 no importa aparte. Sabemos Milito es hinchada independiente, en todo caso, cuanto mucho el tema ya conozco como tan rojo, pero no, 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 no es un, ni siquiera es un problema, no, aparte no, en nuestro caso no estamos, no somos, tampoco eso, eso es loco tan fanático que porque haya estado un lugar o otro no lo tomaríamos a trabajar. Estamos hablando de un profesional y en este caso muy profesional en el caso de él, así que no, lejos de cuestionar eso. para él no hay recetas mágicas o que vos decís dos más dos es cuatro en el momento de elegir un técnico, vos decís me inclino por uno de la casa y alguna vez fue el topo o sanguinete y a los pocos meses tuvo que ir y era ídolo, alguna vez vino Diego Coca e incluso ganó un clásico y a los pocos días se tuvo que ir. Maturana. Bueno, un internacional, Maturana, no hay recetas mágicas, digo, a lo mejor alguna vez algunos clubes, por ejemplo, en Racing se retiró el Cholo y dirigió a sus compañeros, Eduardo Domínguez, Huracán, a lo mejor poder retirar al Bochi o a Chirola y que dirijo o no. No, no, hoy te digo sinceramente eso es una expresión de deseo y ojalá pueda ser realidad, ojalá descubramos que en Leandro Martín y en Mariano Mezera tengamos a los mejores técnicos del momento, ojalá. O sea, si no hay alguien que venga que nos pueda demostrar por un recorrido anterior que claramente sea superior por un tema de experiencia a ellos, los mejores técnicos que tenemos son los que están. A mí me parecía que si a vos te hubiese agarrado el año pasado como presidente cuando se fue Troglio, que estaba Andrés Siliano, el tipo que ya había dirigido primera, me parecía que le daba eso de decir, bueno, dirigí hasta el final y si andás bien te quedás. Y encima ganó. Hoy por ahí Martín y Mezera todavía no tienen un recorrido dirigiendo primera. Claro, por eso es que a mí me gusta mucho esto de que cuando dicen no tiene experiencia o la experiencia, bueno, la experiencia la se está trabajando. Claro, perdón, un día la tenés cuando te dan la oportunidad. A mí me encantaría y habría que compartirlo con el resto de los compañeros de la Comisión Directiva de darle la oportunidad a alguien que ya está en el club trabajando y que de hecho mañana nosotros le pedimos que se haga cargo y se haga cargo y con mucha satisfacción por un lado y alegría y reconocimiento por el otro, ¿no? Pero sabemos también que en un fútbol competitivo y de alto rendimiento y con los profesionales digamos que hoy ya están en primera o que tienen un gran recorrido sabemos que hace falta a veces un poquito más de recorrido interno para poder subirse al banco suplente profesional pero sí, no lo descarto que algún día tengamos ese pase y digamos bueno, listo, el técnico del gimnasio es el que está acá. No lo descarto para nada. A mí me encantaría incluso me encantaría que mi gestión pase. Me encantaría. Gabriel, y uno siempre está estamos buscando y buscamos gente ligada a Bielsa y googleamos y miramos a ver qué podemos encontrar rascamos al fondo de la lata a ver qué podemos encontrar y nada, yo miro y digo ¿y qué es eso? En Vélez está Luca Marco Giuseppe que estuvo en gimnasia con el Negro Gómez En Racing. En Racing. Bueno, que laburó, estuvo en gimnasia es un técnico joven que conoce qué sé yo. ¿Qué estás armando el técnico a Pellegrino? No, no, estamos charlando. No, está bien, está bien, pero por eso técnico hay y no es que no haya. El tema es que esto fue el sábado, el domingo lo que hicimos es ponerlo ya a disposición con los técnicos del club y hablaremos con el plantel, nos juntaremos una buena reunión con ellos y después empezaremos tenemos, o sea, la gimnasia a no tener es apuro de no tener técnico tiene una tranquilidad y que tenemos un buen momento para aprovechar y tratar de tomarnos el mejor tiempo posible para equivocarnos lo menos posible o mejor sería acertar lo máximo posible para tener el técnico a gusto que todos queremos. Por eso es que apuro, apuro no hay. Bien. Gabriel, te vas a reunir con Gustavo y imagino que quedaron cosas por resolver, por ejemplo, la firma de la rescisión, la salida y aquellos meses que quedaron pendientes de pago, Y sumo algo más, la posibilidad de que, bueno, se le pague porque entra en concurso, ¿no, Alfaro? Tiene todo firmado para cobrar, Gustavo no tiene nada pendiente para ver que se le deba. Ah, bien. Y eso... Tiene todo firmado e incluso el tema de la rescisión... ¿Lo tiene firmado para cobrar o ya lo cobró? Perdón, no te escuché. ¿Lo tiene firmado para cobrar o ya lo cobró? Mira, la deuda que tenía él, la deuda más grande la tenía con la comisión de actividad anterior y con la convocatoria lo que hay es para la gente que trabaja o en este caso como se dice que trabajan o mejor dicho los temas laborales tienen un procedimiento que se llaman pronto pago y se presenta y después ahí el juez se autoriza a hacer los pagos de esa deuda. No tiene que esperar el periodo de 3, 4 años lo que lleve. No, 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 no. Eso ya a partir de unos días lo empieza a cobrar y no es... No, ni siquiera estamos hablando de un problema de deuda, no, no, no hay para nada. ¿Cuál era la deuda en cuanto a meses? Cuando nosotros la deuda que conocemos al club le debían como algo de 5 millones de pesos. Bien. Sí, sí, sí. Que eran premios y sueldos arrasados. Bien. Y cobró, firmó, bueno, ahora no, ahora estaba al día. Estaba al día como el resto del cantel. Bueno, quedaba esa parte por resolver pero vos ya hablás de que... No, no, no hubo problema de ese tipo no lo había, no, no. No lo había, ni tampoco, aparte lo he dicho por sabido, pero no, al contrario, te diría que todo lo contrario. Ahora que ya charlamos de varias cuestiones sobre todo lo que el socio o el hincha más demanda que es conocer cuál es el perfil o cuál es la idea, cuáles son los nombres. Te llevo al comienzo de la charla, vos decías, cuando te preguntaba Fede, de cuándo te enterás de lo de Alfaro y vos decís, bueno, me entero llegando a la cancha de Quilmes, yo te escuchaba en ese momento estabas charlando con los chicos de Radio Provincia, con el Turco Mamé y él te preguntaba, ¿en ese contexto vos todavía no sabías o ya sí y lo guardaste por una cuestión? Yo no sabía pero él me pidió Alfaro de que no lo comentara hasta no terminar el partido. Bien. Bueno, clarito el programa. No cumplió su palabra porque lo comentó él antes que yo. Bien. Sí, eso claro, él habló primero en conferencia, digamos. No, 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 no porque yo me di cuenta por las preguntas que hacían algunos colegas de ustedes que ellos estaban enterados y sabían. Por eso, ya en la prensa ya se sabía. Ya en la televisión lo dijeron y acá... Por favor, no lo digas. Yo qué hago, me callo y lo puedo hablar dentro de dos horas. Sí, pero te dejas puesto, por eso te digo. Por eso es que por ahí un poco el WhatsApp más este filtro de información es lo que a uno más le molesta pero bueno, quedará una mala anécdota, temés que cuando hablen, yo dije el otro día cuando lo escuché al faro, charlaba con los chicos que cada uno estaba en su función en el portal y en otra cuestión y digo, acá hay algo más pero no por perseguido o por descreer porque uno entiende los desgastes porque entiende las personalidades porque entiende las convivencias por un montón de cuestiones y después están las otras formas. Yo creo que al faro se fue de una forma en lo discursivo, elegante en ese momento para no cerrar una puerta o para no tener una mala relación pero que los fundamentos de su vida cuando se conozcan en definitiva a mi entender van a llevar expuesto a algunas otras personas. ¿Crees que eso puede llegar a comprometer a parte del plantel a futuro o no? No, no creo, no creo, no lo creo porque al faro tiene muchísima experiencia como director técnico no es la primera vez que le toca dirigir y está el centro del plantel así que... Pero no es la primera vez que le pasa esto. No sé, pero no sé qué le pasó o sea que para renunciar hasta hace dos semanas atrás estemos hablando a ver cómo hablábamos en la Petro Coraz en junio donde viajábamos y si podíamos bajar y hacer una avenida Petro Coraz ahí en el país hablando de qué esquema para adelante, qué junio debe subir o dónde podríamos dar un poquito más ojo para poder reflejar el plantel. De esto de poder no hablar, bueno hace rato no se hace pero estaba muy bueno esto de no hablar más de dinero sino hablar de trabajo solamente. Por eso es que cuando uno habla de un nuevo técnico traer un técnico que también arranque con esta gestión sabiendo que hay cosas que no vamos a charlar y por ahí bueno no se acostumbó a este modelo no tuvo la paciencia para verlo llegar entonces para llegar el momento digamos solamente hablar de trabajo y pues un poco eso un poco los resultados quizás no lo sé la verdad que no lo sé pero yo explicación natural a mí esto de que terminó un ciclo la verdad no me cierra. No, no, no no lo comparto. ¿Qué ciclo? El ciclo termina cuando termina en junio el contrato. O sea eso ya va a un ciclo llega a fin de junio y no renuevo no quiero no me gusta no me gusta la cara tuya la dirigencia no me va o no quiero jugar más a la blusa no sé lo que quiera en junio terminaba no terminaba ahora o sea entonces en este caso por ahí eso hace que uno no puede hacer tantas congesturas a la hora de si yo me preguntaba porque yo se fue se fue me dice ¿te gustó? ¿te gustó? ¿te gustó como se fue? No, a mí no me gustó ¿te gustó como te dijo? No, tampoco y bueno todo eso hace que también uno se queda con la tranquilidad de hecho todo lo posible para que trabaje de la mejor manera posible entonces mal no está eso porque quien venga se va a encontrar con un club mucho más ordenado que antes y se va a encontrar con una comisión directiva muy predispuesta a estarle encima para estar lo más cómodo posible para trabajar eso sí es importante lo último que te consulto y tiene que ver con una figura importante por lo menos en la toma de decisión de lo que viene no sólo de la conducción técnica sino también de la renovación del plantel de un mercado de pases y un montón de cuestiones que ya empiezan a tallar dentro de gimnasia como de muchas instituciones en el fútbol argentino y es la figura del secretario técnico que es Roberto de Pietri hombre que ustedes han elegido pero a mí en esto de preguntarme un montón de cuestiones todo el tiempo y lo charlábamos los muchachos hay una cuestión que no podemos desconocer y que tiene o tenía una relación empresarial su pasado es de representantes y de muchos vínculos eso lo tiene totalmente desconectado en gimnasia en su función o los vínculos son los que ustedes podrían permitirle que él pueda aportar cuestiones y otro punto que te pregunto en la toma de decisiones de Roberto de Pietri es las cuestiones contractuales de jugadores y de cuerpo técnico ¿lo define él o lo definen ustedes? No, le definimos nosotros él es el intermedio en este caso como decimos siempre entre lo que es el plantel y el cuerpo técnico y demás y bueno todo lo que sea que tenga que ver con el fútbol no de deportes sino del fútbol y nosotros que tomamos decisiones y con respecto a lo primero que preguntaba sí que es su actividad anterior como representante y demás ¿no? Sí Creo no, en eso lo que hacemos es aprovechar la experiencia que es buenísima nosotros de hecho queríamos alguien así con experiencia porque el fútbol se mueve tanto por los representantes por los contratos por distintas variantes que puedan tener que lo mejor que nos puede pasar es tener a alguien que esté sentado o haya estado sentado mejor dicho en la misma mesa que ellos y que hable de mi idioma así que eso es totalmente aprovechable para nosotros Bien gracias por el tiempo Gabriel un abrazo un abrazo ¡Gracias!